Hola, muy bien a todos, soy Magimang y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos, hoy simplemente Quiero hacer un vídeo informativo sobre El DLC de Finanzas y Crimen Que ya está disponible en nuestras Consolas chicos, el DLC pues Consta de muchísimas cosas, y antes de Decir nada al respecto, pues yo creía que iba a ser Como el DLC de atracos ¿No? Atracos a bancos, que íbamos a ir Desbloqueando pues a medida de misiones Pues íbamos a ir pudiendo desbloquear Todas las cositas ¿No? O sea que no lo debemos a tener Todo de golpe, como lo tenemos en esta Autorización, que al final pues sí, lo tenemos absolutamente Todo, y como si nos metemos en el Móvil, vamos a ver que cositas tenemos así por encima Que por ejemplo, anuncio Patrocinado, tenemos por aquí El Dinasti Ejecutivo, que tenemos Aquí pues todas las Todas las oficinas, por así decirlo Son cuatro en total las que tenemos ahora mismo Que yo la que me voy a comprar va a ser la más cara Que es esta, cuesta cuatro millones, exacto Cuesta cuatro millones, y es lo primero Que vamos a ver chicos en el canal ¿Vale? O sea Más adelante vamos a ver todo lo que hay en Este DLC, todo el contenido lo vais a ver En este canal, tenemos más cositas en viajes y transporte Tenemos también un helicóptero que es El Volatus, Volatus Tenemos también el Nimbus, que es nuevo También tenemos el Legendary Motor Stop, también tenemos el Pegasi Reaper, el Vapip FMJ, y el Goti Bestia GTS, estos son Los tres vehículos de clase super Deportivos que tenemos nuevos también Este tiene que ser brutal chicos, y este También, creo que este hasta incluso es más rápido Creo, eh, no lo sé, este es pues Es más estético, es más bonito Pero creo que este va a ser una pasada Va a volar, creo Luego también tenemos por aquí Donde te compran los tanques, ¿no? Aquí tenemos Tres tipos de Cargobob Tres, perdón, tenemos tres vehículos nuevos Dos Cargobob para comprar Y tenemos también Este pedazo de bicharraco Que dice, le pasa a todo el mundo Llega un momento en el que tú y tu familia ampliada Necesitáis trasladar más de 10 toneladas De mercancía delicada a través de una guerra civil Y cuando ese momento llega Solo hay una elección posible Además del resto del tiempo Luce muchísimo entre el tráfico O sea, es un bicharraco Que tenía muchísimas ganas de verlo Lo vi en el trailer y demás Y tengo que probarlo también Pero lo primero de lo primero es La oficina chicos Es lo primero que vamos a ver, ¿vale? También tenemos por aquí un nuevo barco Que es el barco de GTA IV Me recuerda muchísimo al barco de GTA IV Creo que es exactamente el mismo Y luego también tenemos por aquí Creo que no me falta nada más Metal, pedal Aquí son bicicletas Que no tenemos nada Y pues por último Tenemos vehículos Que no lo he visto por encimita No he visto mucho Tengo por aquí este Que es de parte de Financias y Crimen Que es un grabado rumbo personalizado A medida que vamos comprando las cosas Y que vamos haciendo los vídeos Pues iremos viendo Que se necesita Así que bueno chicos Simplemente quería hacer este vídeo informativo Reventad el botón de like Porque hoy tendréis muchísimos vídeos De absolutamente todo lo nuevo De la actualización Y minijuegos nuevos Que tengo preparados para subir Así que ya sabéis chicos Like favoritos Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!